Ahora tocó a los horrores más temibles ser atrapados por la escritora Kiren Miret, quien lo reunió en su más reciente libro, La Tenebrosa Enciclopedia. Primero le explicamos a los niños que los miedos no son exclusivos de ellos, que los miedos los tenemos todos, sin importar nuestra edad, si somos hombres o si somos mujeres, si somos mexicanos o si somos holandeses. Hay miedos generalizados, hay miedo a la oscuridad, son estos miedos universales, a la oscuridad, a los fantasmas, a los muertos, a los cementerios. Bajo la estructura clásica de una enciclopedia, cada letra del abecedario es la entrada para abordar un tema de miedo. El reto en realidad fue buscar temores y miedos universales y traducirlos, ponerlos acá. Hice mucho trabajo de investigación porque crecí y me formé profesionalmente junto a periodistas. Y esto no es más que trabajo periodístico disfrazado de texto informativo y de divulgación científica. Es un libro que no tiene ni un principio ni un final, puede ojearse, puede solo verse, puede solo leerse en cualquier dirección y en cualquier sentido. Pueden solo leerse los datos curiosos o pueden leerse los textos o pueden solo verse las ilustraciones. Después de la asquerosa enciclopedia y ocho meses de trabajo, de nueva cuenta miré de Explora el Mundo y lo explica a los niños. Los libros, tal y como lo dice Benito Taibo, son escudo y son paraguas. Y los libros pueden contener, sí, mucho de la realidad, pero también pueden ser un extraordinario refugio. Con imágenes de Oscar Valencia e información de Luis Galindo, Notimex.